hola amigos hoy vamos a ver una impresora epson ecotank l3210 es una impresora con impresión continua entonces para llenar no usamos cartuchos comunes llenamos tinta adentro e imprimimos es una impresora digamos económica para casa pero para casa para una oficina pequeña que no hay muchísimas impresiones bastante bastante bien anda está por eso ahora vamos a abrir y ver cómo es y cómo configurarlo acá tenemos garantía dice que tenemos dos años y disfruta de 12 meses adicionales de garantía manual y adentro parece que está un sitio de instalación ahora voy a abrir y ver si tiene un CD de instalación o si no puedes descargar por internet tenemos guía de instalación y una garantía bien sacamos de la caja y que vemos vemos impresora toda con cinta que tenemos que sacar toda esta cinta por todo lado que pusieron para transportar tenemos cuatro botellas con cinta tenemos cable de electricidad y tenemos un cable para conectar con computadora esta no tiene wifi otra también modelos y lo mismo pero tiene wifi pero está bueno un poco más caro digamos si no usas wifi si no hace falta tener muchas conexiones de wifi puedes usar así con esta computadora aparte después compartir por red de casa y usas también puedes compartir esta impresora no hay problema ahora tenemos tres en uno impresora de escáner y fotocopiadora vamos a llenar tinta está así ahora vamos a llenar la tinta a ver cómo es abrimos y vamos primero negro y después por colores ahí como está empezamos de negro vamos a abrir el vasado de esto que no entra aire ni nada abrimos caponcito esto vamos a llenar tinta a ver cómo es abrimos y vamos con esto ahí se escucha que quinta va para abajo tiene que ir llenando hasta esta puntita arriba ahí está las puntitas donde tiene que llenarse manual dice que va sola llenar hasta este punto y terminar a ver ahí está podemos sacar cerramos y se queda tinta después llenamos otra vez todo lo que nos quedó y cerramos esto y así seguimos con todos los colores ves que se siempre queda un poco de tinta esto después cuando se llena cabezales bueno vamos a recargar otra vez tanque está lleno no olvidamos de cerrar todos los tapitas y conectamos la electricidad listo a encender por primera vez esperamos hasta que empieza también tinta a encender este proceso de instalación primero puede durar hasta 15 minutos por eso no tocamos nada no abrimos nada esperamos que enciende luz de tinta y apretamos otro botón de cancelación ahí se siguió por cinco segundos y ahí empieza esto va a durar hasta que no queda luz fijo por acá alrededor de 11-15 minutos por eso esperamos bien se terminó mira se queda luz fijo se bajó niveles un poco y ahora podemos rellenar niveles hasta arriba con toda la tinta que nos quedó por eso esto que vamos a hacer ahora rellenamos niveles ahora si vamos a probar a imprimir abrimos acá ya tenemos hechas antes que instalar driver y todo listo le damos unos segundos son los dos botones y vamos a ver cómo va a salir y lo vemos parece que primera impresión salió bien puede ser algunas puntas como éstas en el azul hay que hacer limpiecita un poquito y también vamos a probar copias hacer alguna por ejemplo esto prevista a ver cómo nos va a copiar vamos a ver ponemos a esta punta y hacemos una copia de color vamos a ver ah ¡Gracias! ¡Ah! Salió bastante bien Mira Bien Vamos a usar Ahora instalamos driver Driver está en CD O si no puede bajar desde Epson Un driver por internet Pero viene con CD Chao y hasta próximo video